Los lobos corriendo Todos va un aullando señor Que el holocausto ya llegó a visitar Al hijo bobo de papá que aquí está Como lo ves homo local y otra vez Así no lo puedas creer Juro que el once hoy va a vencer Como lo capto en las gradas también Con el alma lo alentaré Sigue lejos de venir Una caravana y se ve Con los buses llenos se ven Con trapos y bombos Si de pronto al pasar Los lobos corrieron se ven Los lobos corriendo se ven Todos va un aullando señor Que el holocausto ya llegó a visitar Al hijo bobo de papá que aquí está Como lo ves homo local y otra vez Así no lo puedas creer Juro que el once hoy va a vencer Como lo capto en las gradas también Con el alma lo alentaré Los lobos corrieron Ahí se ven Lobos os amargo Dejaron un trapo Aquí está Vengan a buscarlo Los lobos corrieron Ahí se ven Lobos os amargo Dejaron un trapo Aquí está Vengan a buscarlo